Antes de iniciar con el video, hacerles recordar de que estoy sorteando dos entradas gratuitas para el estreno de Spider-Man No Way Home. Si quieres saber cómo poder participar, te dejaré el link en el enlace en este video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchikon. Y en esta oportunidad te quiero compartir una noticia que no es tan buena, más que todo, sobre el tema de la ONP y qué hacen con el dinero que justamente sirve, entre comillas, para pagar las pensiones de los jubilados. Y bueno, es que el señor Pepe Luna Morales ha publicado en sus redes sociales este título que indica asaltan ONP, devuelvan la plata del pueblo. ¿Qué es lo que él ha escrito? Indica, se roban la plata de la ONP, los roban sin que nadie haga nada. Funcionarios, títeres de los grupos de poder se gastan miles y millones de soles en consultorías, asesorías y bufet de abogados, mientras el jubilado que entregó su vida al país muere de hambre con una pensión miserable. El despilfarro de plata en la ONP es descarado, pero muchos se niegan a ver. La bancada del pueblo seguirá fuerte en su lucha exigiendo la devolución total del dinero a más de 4.7 millones de peruanos estafados por un estado perro muertero que tiene pendientes varias deudas sociales y que deberá pagar. Podemos Perú en pie de lucha. También podemos ver acá que indica, en plena pandemia la ONP ha gastado casi medio millón de soles en cambiar el logo. También desembolsó 1.402.412 soles en contratar abogados externos y compró cuatro luces LED, las que se usan para las reuniones de Zoom, que costaron alrededor de 10.200 soles. Acá podemos ver también justamente que indica servicio para la aplicación de la nueva entidad en espacios físicos para el manual de identidad comprometido 24.000 soles. O sea, como podemos ver, la ONP usa demasiado dinero para comprar cosas que a veces no son necesarias porque costar casi medio millón en un logo, 10.200 soles para algunas luces, para las reuniones de Zoom y casi más de un millón para contratar abogados, me parece un despilfarro de dinero. Y también la congresista Dina Calle, del mismo partido, también publicó lo mismo, indicando de que en plena pandemia la ONP ha gastado casi medio millón de soles en cambiar el logo, en contratación de abogados, etc. Y ella coloca, se roban la plata del pueblo. Es inaudito que los grupos de poder gasten miles y millones de soles en consultorías, asesorías y bufes de abogados mientras el jubilado que entregó su vida al país muere de hambre con una pensión miserable. Exigimos que la ley ONP ingrese a la agenda del pleno para su aprobación. No hay tiempo que perder. Ya sabemos que también estamos a la espera de que se apruebe o se agende, más que todo, en el pleno del Congreso, este dictamen que ya se había aprobado en la Comisión de Economía, de Trabajo y de Presupuesto, que creará una comisión multisectorial para poder coordinar lo que viene a ser la devolución de aportes a los afiliados de la ONP. Ahora sí, yo me despido. Cualquier otra información te estaré compartiendo por el canal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.